Los Mochis, sin, emotiva sorpresa se llevó Sergio Luis Álvarez Muñiz al entrar al Instituto Municipal del Deporte de Aome, lugar donde previamente se dieron cita a sus familiares y amistades para consentirlo en su 48 aniversario de vida. Los culpables de tan bonita impresión fueron su esposa, Graciela Irlanda Gutiérrez López, y sus hijos, Livia Irlanda y Sergio Luis Álvarez Gutiérrez quienes se encargaron de organizar todo cuidando perfectamente cada detalle para que no sospechara nada. Desde temprana hora, el cumpleañero recibió muestras de cariño, obsequios y buenos deseos. Los asistentes degustaron deliciosas rebanadas de pastel sabor fresas con crema, mayor que Graciela Irlanda. Gutiérrez López y Sergio Luis Álvarez Muñiz, junto a sus hijos, Livia Irlanda y Sergio Luis.